Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Este es mi primer video del año 2021. Muchas gracias por escoger mis videos como forma de informarse sobre lo que está pasando alrededor del mundo. Les deseo un feliz nuevo año y que hayan tenido unas hermosas fiestas de Navidad. Comencemos con el tema de hoy. En cierto modo, Donald Trump se convertirá en presidente por segunda vez. Donald Trump quiere hacer lo mismo que han hecho otros contendientes en otros países. Un ejemplo de alguien muy respetable es el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En el 2006, Andrés López Obrador se declaró presidente legítimo tras el fraude del presidente Calderón y su partido político. Obrador nombró un gabinete legítimo. No estoy seguro si Donald Trump hará lo mismo. Se dice que Donald Trump ha reunido más de 60 mil seguidores que le van a dar su voto para que él sea presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. No estamos seguros si Donald Trump también actuará como presidente. ¿Qué responsabilidades tendrá? En el 2006, el señor Andrés Manuel López Obrador tenía control de las áreas donde él había ganado. Con su gabinete, él mantuvo el apoyo de esas personas hasta que se llegaran las próximas elecciones. Si Trump hace lo mismo, pues puede hacer que gane las siguientes elecciones. Trump tiene muchos seguidores a los que los medios de comunicación aún no han logrado convencer sobre el fraude. Creo que la estafa es innegable. La televisión en particular no ha logrado ese propósito. Casi siempre la televisión logra cambiar la mente de las personas, pero en esta situación no lo han logrado. No han logrado que las personas piensen que el señor Oé Bidén ganó las elecciones en una forma limpia. Por las últimas semanas, ha salido a la luz más evidencias de cómo se robaron las elecciones, cómo votos fueron cambiados de un candidato al otro candidato. Ha habido una crisis electoral por la manipulación de los votos electorales. Los seguidores de Donald Trump le van a organizar una inauguración. Los sus seguidores han decidido organizarse. 62 mil han sido confirmados que van a atender a la inauguración. Hoy hay 325 mil han marcado que están interesados. Esto se ve en una página que promociona esta segunda ronda de posición. Esta posición se llevará a cabo en el mismo día exacto cuando Oé Bidén asumirá formalmente el cargo de presidente de los Estados Unidos en Norteamérica. Recordemos que Bidén va a ser presidente 46. Más de 325 mil respondieron a este evento anunciando cómo la segunda ceremonia de inauguración presidencial de Donald Trump. La segunda posición de Donald Trump se llevará a cabo el 20 de enero. O sea, al mismo día que Joe Biden, al mediodía, a la misma hora que Joe Biden está siendo inaugurado como presidente. Facebook ha agregado un descargo de responsabilidad a la página que dice Joe Biden es el presidente electo. Será investido como el 46 presidente de los Estados Unidos el 20 de enero. Lo que no pinta bien para el presidente Trump es que muchas personas reconocidas que antes lo apoyaban, ahora ya no lo apoyan. Han dejado de apoyarlo. Alguien que resalta es un evangelista, Pat Robertson. Había apoyado las acusaciones de fraude electoral. Otra persona es McConnell. Esta persona es político. Y la única razón por la que ganó su circunscripción fue por el apoyo de Donald Trump. Y se dice que esta persona, McConnell, fue el primero el que dejó de apoyar a Donald Trump. Yo estoy viendo aquí la experiencia que está viviendo Donald Trump y la experiencia que vivió el señor Manuel López Obrador bastante similar. Así que si Donald Trump sabe hacer esta situación, se sabe comportar bien, puede hacer que él sea presidente, único presidente en el 2024. Bueno amigos, esta es toda la información que les tengo por el momento. Yo pensé que era algo muy interesante que Donald Trump esté copiando una acción que hizo el presidente de México. Y que es un presidente muy resaltable por todo el mundo, en especial en Latinoamérica. Bueno amigos, aquí dejo este video. Y recuerden apoyar a su comunidad. Hacer el bien sin mirar a quien. Hasta el próximo video.